Yo me siento claramente capacitado para ser presidente de la Argentina del año 10 de diciembre del 2015 al 10 de diciembre del 2019. Me siento con la capacidad, con la energía, con la experiencia, pero sobre todas las cosas, me siento con las ganas de encabezar un gobierno que garantice la continuidad de las políticas públicas que empezaron el 25 de mayo del 2003. Quiero ser presidente para que los argentinos sigan teniendo Asignación Universal por Hijo. Quiero ser presidente para que la Argentina siga teniendo un sistema provisional, solidario, único y estatal. Quiero ser presidente para que YPF siga estando en manos del Estado. Quiero ser presidente para que se sigan recuperando nietos, como recuperó Estela, el nieto número 114, como recuperamos ayer la nieta número 115. Quiero ser presidente para que esos 6 millones de argentinos que consiguieron trabajo durante todos estos años puedan seguir manteniéndolo. Quiero ser presidente, compañeras y compañeros, porque entiendo claramente que en la Argentina de hoy hay muchos dirigentes políticos, pero hay un solo liderazgo y ese liderazgo es el de la Presidenta de la Nación. Lo que estamos debatiendo hoy, lo que estamos debatiendo hoy en el Frente para la Victoria es quién es el compañero que nos representa en las elecciones presidenciales del 2015, dice, en los próximos años Argentina va a resolver su déficit energético, en los próximos años resuelto el déficit energético, Argentina va a tener capacidad de seguir desarrollando su industria. Si desarrollamos la industria vamos a tener mayores posibilidades de trabajo, si tenemos más posibilidades de trabajo vamos a terminar teniendo una sociedad más justa, más igualitaria, más equilibrada como la que venimos diseñando a partir del 25 de mayo del 2003. Néstor y Cristina nos dejan la puerta abierta para la Argentina del siglo XXI, la Argentina del siglo XXI, la Argentina de este tercer centenario va a ser la mejor Argentina que tuvimos los argentinos en los últimos años. Este esfuerzo de 12 años que encabezó Néstor y que siguió Cristina, no quiero que se lo dejemos a los profetas del desánimo, a los adaláteres del odio, quiero que los sigamos construyendo los argentinos que pensamos por el conjunto de los argentinos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!